¡Gracias por ver el video! En otro graf, creo que era de TN, veo el peronismo dividido en Tucumán. ¿Qué podemos decir de eso? Que sea significativo para la gente, ¿no? Uno de los actos. Bueno, eso depende de cada uno como lo quiera tomar. El otro acto, ¿por qué se habla de peronismo dividido? El otro acto va a tener lugar en una hora aproximadamente en Merlo, convocado por el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Menéndez, intendente de la localidad de Merlo, donde va a haber un conjunto de intendentes bonaerenses, donde se espera, dicen la presencia de Máximo Kirchner, y ahí claramente todos los intendentes no son kirchneristas. ¿Qué está pasando? Bueno, se van a medir entre Tucumán y Merlo hoy concretamente, contar cuántas cartas tiene cada uno en este juego, y de acá a unos meses el que tenga más cartas va a ganar y el resto acompañará. No hay mucha más vuelta que esta. Los intendentes van a esperar un poquito a ver si esta alianza de Masa, Pichetto, Esquerete, que no está hoy en Tucumán, Manzur, que no estuvo en la foto, pero que pone la provincia para hacer el acto, parte de la CGT, Urtubey, que no está porque está peleado con Manzur al mismo tiempo, y no está en Salta, no está en Tucumán en este momento. Bueno, y del otro lado los intendentes de la provincia que tienen su peso, que tienen además intenciones de poner un candidato a gobernador, que tienen intenciones de tallar en la elección de presidente. Ahí Masa va a tener que tratar de juntar a todos esos, porque si verdaderamente se quiere hacer fuerte, tienen que tratar de que las peleas que tienen entre los suyos no se trasladen a no ir a un acto porque estoy peleado con aquel. Porque si vos tenés pocos votos, porque eso es lo que determinó la última elección, que no significa que vayas a tener pocos votos dentro de un año y pico, pero vos corres de atrás hoy. Hoy Masa corre de atrás respecto a Cristina y a Macri. Entonces ahí es donde él va a tener que ajustar, y me imagino que lo debe saber. Yo subí una encuesta a mi Twitter. ¿Saben cuánta gente votó? 58.778 personas. O 55.778 votos. Porque hay que ver si fueron todas personas, ¿no? Lógico. Si hoy fueran las elecciones y se presentaran Macri, Cristina y Masa, ¿a quién votarías? ¿Saben cómo va la encuesta? ¿Me la puedo jugar? No. Porque para mí la viste. No la vi, no la vi. La mitad de los que votaron, votaron a Macri. El 50% votó a Macri. El 31% votó a Cristina. El 14% votó por otro. Y el 5% a Masa. Yo no digo, uh, los troll, los no troll. No lo sé. Pero el 50% de la encuesta que subí a mi Twitter, dio este resultado. Que Macri tiene el 50% a favor. Sobre 58.778 votos, ¿eh? No es una encuesta como las que garpan los políticos de mil casos. 58.778 votos. 50% Macri, 31% Cristina, 14% otro. O sea que otro triplica a Masa. Esta es una encuesta de Twitter. De Twitter, de mi Twitter, que insisto, yo critico a Macri. Y también lo hago en mi Twitter. Pero... Pero también te replican las encuestas gente que está a favor de Macri para intentar votar a favor de Macri. Bueno, pero no lo pueden hacer lo de Cristina, eso que solo Macri puede replicar. No, está bien. A favor de Macri e intentando... ¿Sabes cuántos CRT tuvo? ¿Cuántos? 3.799 retuit. Y cuando poníamos Milanesa o Fideo, votaban 7.000. No. Es raro. No, no votaban 7.000. Bueno, pero estamos hablando ahora de esta encuesta. Se entiende, sí. Intentando explicar esto. No, votaban menos de 7.000, miran esos videos. Y no había tantos retuit. Pero tampoco era tan importante esa encuesta. Yo no tengo duda de que acá han jugado grupos como se juegan en todos lados. Pero el 50% lo sacó Macri. Ahora, intentando explicar esto, el único candidato cierto de los tres que menciona la encuesta, Macri, Cristina y Masa, hoy es Mauricio Macri. Porque esto también juega a la hora de evaluar una encuesta. El único que tiene, por ahora, más allá de que todo el tiempo decimos los votos lo tiene Macri y Cristina, Cristina no dio ninguna señal de que vaya a ser o no candidata. Y Macri, te guste o no te guste, ya dio muchas señales de que va a por lo menos pelear la reelección. Entonces, el único candidato de estos tres más o menos firmes es Mauricio Macri. Hablando de Macri, escuchen esto. ¿Cuánto recaudaría el Estado si los más ricos de Argentina donaran un 2% de los ingresos de sus empresas? Un 2, estoy hablando de un 20, un 30, un 50, un 2. ¿Cuánto recaudaría el Estado si los más ricos de Argentina donaran un 2% de los ingresos de sus empresas? La Argentina está en una crisis económica profunda. Los empresarios que manejan la economía del país, por su nivel de concentración de recursos y diversificación de sectores productivos, permanecen más callados que nunca. Un grupo de solo 100 empresas que representan un tercio del PIB nacional, concentran diversas riquezas, diversas industrias. Los ingresos de este grupo de solo 100 corporaciones, que en su amplia mayoría se han favorecido a través de contratos con el Estado, la explotación de los recursos naturales, subsidios y desgrabaciones ascienden a, escuchen bien, 195.000 millones de dólares al año. Cuatro veces el reciente préstamo del FMI. Si estos individuos y sus familias, que son propietarias de las 100 empresas más ricas de nuestro país, realizaran un aporte filantrópico personal equivalente al 2% de los ingresos de sus empresas a un fondo de inversión social, se podrían recaudar más de 3.900 millones de dólares por año para iniciativas de alto impacto social y ambiental. Está Florencia Reunstein, que es directora de proyecto Ellas, Mujeres y Filantropía, para charlar con nosotros. ¿Cómo te va, Florencia? Flavio te saluda. Hola, Flavio, ¿cómo te va? Con dolor de garganta, antes que nada. Complicado con la garganta. Ah, sí, te escuché que estabas ahí un poquito tosiendo. Sí, si a mí me donaran el 0,0001, yo me compraría pastillas de miel y no tendría más problemas. Pero eso no es lo interesante. Si no, es que, en serio, el equivalente al 2% de lo que ingresa en las empresas sería la solución a todo nuestro problema. Bueno, bueno, tampoco hay que simplificar tanto. Primero, te agradezco la invitación y te cuento un poco. La idea, como vos bien, que yo estaba escuchando y vos estabas leyendo la nota que salió publicada el lunes en el Dereo de la Nación, de mi autoría, yo lo que propongo es que en Argentina podamos generar un fondo de inversión social y ambiental como ya existen en el mundo entero. Pero digo esto porque mucha gente dice, bueno, sos un poco ingenua, cómo esto va a pasar, etcétera. Y yo digo, ingenuidad no tiene nada, pasa y pasó en distintos lugares. La idea, yo parto por contar un poco lo que pasó en Francia, donde por motus propios, me parece que es importante, no es que el Estado les va a pedir a los ricos franceses, sino que los ricos franceses dijeron, bueno, nos remangamos todos, ¿sí? Y sobre todo los que más tenemos en situaciones críticas, tenemos que remangarnos un poco más. ¿Y por qué? Porque es ahí donde hicimos la plata, y esto es lo mismo que pasa en Argentina, ¿no? Los más ricos argentinos hicieron el dinero en Argentina con el trabajo de los argentinos, y como vos bien decías, también favorecidos en su gran mayoría por articulaciones con el Estado. Entonces, en ese sentido, tienen una responsabilidad que yo llamo una responsabilidad pública, una responsabilidad con el país que los hizo ricos. Entonces, en ese sentido, bueno, lo que yo propongo es este fondo, casi yo digo de reparación histórica, en medio de un broma, del empresariado hacia los argentinos, y a diferencia de lo que proponen, lo que propusieron y lo que hicieron los franceses, yo no hablo de que eso vaya al Estado, porque lamentablemente el Estado argentino demuestra y ha demostrado no tener la capacidad de gestión necesaria, digamos, para sacar a la gente de la situación de pobreza en la que se encuentra hoy, se encontró antes, ¿eh? La situación de Argentina es una situación crónica, así que, digamos, ni la década ganada, ni la perdida, ni la anterior, digo, no, no tiene lamentablemente en Argentina unos números de la situación en donde vive la mayoría de los argentinos de lo más precarizada. La última encuesta de la UCA decía que había 27% de gente en situación de pobreza, eso significa no acceso al agua potable, no acceso a cloacas, no acceso a buena alimentación, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces la hicimos mal entre todos y hay que solucionarla entre todos. Entonces yo propongo que, bueno, ¿dónde están los recursos? Están en el sector privado, claramente, y vos bien dijiste el dinero que se acumula anualmente en ese sector, así que nos parece que se puede hacer un fondo no público, sino privado, de gestión transparente, con gente, con notables de Argentina, con gente invitada a nivel internacional que puedan, y que premios nobles, que puedan ayudarnos a generar una gestión profesionalizada y que realmente ayude a la gente a salir de la situación en la que estamos. Ahora, Florencia, ¿por qué debiéramos confiar en los privados dejando el Estado de lado, que por otra parte es un actor que hace varios siglos, interfiere para bien y para mal en la vida de las sociedades, cuando también los privados han demostrado muchas veces tener una contabilidad paralela, cuando muchas veces han demostrado ir por fuera de las reglas que debieran regirlos, muchas veces han demostrado cometer delitos económicos que nunca terminan siendo investigados, que muchas veces han demostrado no solamente no haber devuelto a la sociedad, sino haber sacado más de lo que les correspondía? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, yo también creo que el Estado tiene el rol de construir un proyecto del país y donde tiene que subir a todos los sectores para que cada uno tenga su rol específico en función de un proyecto común, en el que cada sector aporta lo que tiene. Pero esto no ha funcionado, digamos, en otros países, yo cito Francia porque viví casi la mitad de mi vida en Francia, en otros países el sistema público funciona, vos en Francia tenés salud pública, que yo te cuento, tengo dos hijos y mis dos hijos nacieron en un hospital público en París, digamos, ¿no? Los dos fueron a la escuela de la vuelta, que es una escuela de excelencia donde todo es gratis. Lo que quiero decir es que el sistema público funciona, tenés educación de excelencia, tenés salud de excelencia, y tenés un control sobre el sector privado que permite una equidad social, ¿sí? Ahora, perdóname, acá también funciona lo público, ¿eh? Me parece, digo, los cinco premios Nobel de la Argentina salieron de la educación pública, la Argentina es un país que tiene, está en el grupo de los diez que producen satélites en el mundo y salen de la inversión pública. Estamos en un club de diez países con energía nuclear y sale la inversión pública y social durante décadas acumulada por todos los argentinos. Yo no estoy tan seguro, ¿eh? Porque los privados solamente en este país no han gestionado más que algunos negocios que no han sido beneficiosos para el conjunto de la población. Bueno, todo lo que dijiste antes es muy discutible. Digo, la Argentina, digo, no creo que quieras que nos vamos a discutir sobre eso, pero digo, es muy discutible, ¿no? El nivel educativo argentino está entre los peores de la región, si te digo el número exacto, Argentina sale 59, entre 65 países que han pasado la evaluación PISA, digamos, el sistema educativo argentino público no es de los mejores, es bastante de los peores. Sí, pero siguen viniendo muchos extranjeros a estudiar a la Argentina, por ejemplo. Bueno, pero... ¿Por qué razón? ¿Solo porque es gratuito? Bueno, pero ¿de dónde vienen? Vienen de países donde la situación educativa está igual o peor que... No, si estamos tan abajo, no quedan muchos lugares para arriba. No me cierra el ranking, digamos. Si estamos tan abajo en el ranking, ¿vienen de los lugares que están más abajo? No, sino que lo arman los organismos internacionales y el ranking tiene que ver con una evaluación que se hace de forma bianual en todas las escuelas secundarias sobre el nivel que tienen, los resultados que tienen los alumnos en matemática y en castellano, lengua, análisis de contenido. Esos son resultados, a uno le pueden doler y duelen porque no corresponde que a los chicos no les permitan acceder a niveles educativos como corresponde y más en un momento como el que se vive en el mundo. Pero bueno, lamentablemente esa es la realidad y para poder cambiar la realidad hay que entender cuál es la foto. Vos hablabas de los premios nobles, eso es algo histórico. Argentina tiene en América Latina las menos patentes en el área científica de la región comparado con los países como México, Brasil, los países que tienen Chile, que tienen investigación de punta. Argentina es el país que tiene, comparado con Uruguay, por ejemplo, la matriz energética de Uruguay es casi toda de energías renovables, Argentina está entre las peores. Bueno, pero Uruguay no tiene recursos como tiene la Argentina en términos energéticos. Es complicado comparar situaciones diferentes. No podemos comparar matriz energética de Uruguay con la de Argentina porque Uruguay no tiene gas, no tiene petróleo. Pero lo podés comprar si es por eso. Pero el punto no es ese, el punto es cuál es el proyecto de país, cómo se insertan los mercados globales y cómo el Estado es el que encara ese proceso de transformación. Entonces yo creo que esa es un poco la discusión. Entonces Uruguay no lo hizo ayer, Uruguay trabaja hace 20 años para lograr esta matriz energética proveniente de renovables y hoy es el segundo país del mundo, digamos. Lo que te quiero solamente ilustrar con un ejemplo bien claro es, por supuesto que yo creo en el rol del Estado, creo que de eso se trata el Estado justamente, pero también creo que la situación de la Argentina lamentablemente necesita de, o no lamentablemente, necesita de otros sectores que participen activamente en un proyecto de país como funciona en el mundo entero. Florencia, vos sabés que los sistemas tributarios funcionan con una doble lógica acá y en el mundo entero que son el garrote y la zanahoria, o sea el castigo y el premio. Y en proporción a esa variable uno puede decir el sistema es más agresivo, menos agresivo. Inclusive el idioma castellano ofrece la particularidad de tratar los impuestos con una doble palabra que es o un tributo que es casi como un homenaje o un impuesto que es algo que te imponen que vos no querés. Claramente el sistema funciona con esa doble lógica. ¿Cómo podemos esperar solamente que funcione con la buena voluntad para un fondo privado que repare lo que el Estado no tiene la capacidad a veces de cobrar? Ya, me parece una buena pregunta. Hay países, por ejemplo, como la India y como Sudáfrica, donde el Estado legisló y obliga a todas las empresas a invertir en programas socioambientales es justamente el 2% de los beneficios netos de las empresas. Entonces en ese caso no es nada voluntario. Yo propongo que también se haga algo así, pero bueno, justo en esta nota que le diste, la Nación Pública otra nota que yo escribí hace tres semanas, donde ahí hablo de la parte legal, diciendo, bueno, en este país justamente, como decís, con la situación tributaria que hay, con la falta de controles, con el mercado libre enorme en el sector privado, etcétera, etcétera, bueno, acá no se puede ser voluntario, hay que legislar, como sucedió en muchos otros países. Está bueno. En la Comunidad Europea, por ejemplo, para darte otro ejemplo de lo que sucede en el mundo, la Comunidad Europea, si bien no obliga a, digamos, no establece la cantidad, en el caso es el 2%, sino que obliga a todas las empresas, año a año, a presentar un balance social y ambiental. Es transparente, que esté en un sitio web, que te puedes entrar a cualquier empresa francesa y lo tenés que ver, todas las empresas con más de 300 empleados lo tienen que hacer. Eso obliga a las empresas a mostrarse, ¿sí? Entonces, una herramienta diferente que en la Comunidad Europea definieron para, de alguna manera, entender, no hacerlo voluntario. Es una obligación, lo que no está definido es el monto. Entonces, eso, digo, corre por lo que me preguntabas con respecto a la voluntariedad. No necesariamente tiene que ser voluntario, es una discusión a nivel global y cada país define en función de quiénes son sus actores. No, es que yo, Florencia, cuando leía la nota, yo entiendo también la postura de Pablo, pero yo creo que la nota lo que orientaba no era la destrucción del Estado, sino la nota a lo que apuntaba a mi criterio, porque vos la escribiste, vos sabés bien mucho más que cualquiera a qué apuntaba. Aunque a veces uno escribe una nota, no importa a qué apuntaba el que la escribe, importa cómo le interpreta cada uno de los que lee, algo así como una canción de música. Pero yo lo que interpretaba era, macho, ¿por qué no nos ponemos a pensar en qué? La verdad, Argentina como Estado, en parte ha fracasado. Argentina, en cuanto a cómo recauda de parte de lo privado, yo creo que también ha fracasado. ¿Por qué no pensar en una alternativa? Vos planteaste una alternativa. Lo cual no me parece mal pensar, si es que se puede, obligar a que pongan el 2% de sus ingresos de alguna u otra forma para ayudarnos entre todos, porque en definitiva las empresas siguen estando en Argentina. Pero por supuesto, por eso te digo que, como ustedes plantearon al principio, no es una discusión sobre si es el Estado o el sector privado. Bueno, yo lo he interpretado así la nota. Está bien igual, a mí me gusta la charla con Pablo, me pareció muy linda. No es si a uno le gustó o no, pero lo que quiero decir es que no es una discusión sobre si la responsabilidad es el... Esa es una discusión teórica. Y la verdad es que yo trabajo en función de conseguir transformaciones sociales. Muy bien. Trato de escribir en función de ver si uno puede armar nuevas plataformas que sirvan a un proyecto de Argentina. No, vos hiciste mucho más que miles de integrantes de la oposición y del oficialismo, por ejemplo, con esta nota. Hay que dar una oportunidad sobre un pensamiento, sobre una solución, algo que muchas veces navegamos en la nada. Una propuesta concreta, claro. Claro. Que nos permita por lo menos discutir. Por eso me parecía muy piola, aparte. Sí, yo les iba a decir, por ejemplo, en África hay 10 organizaciones privadas que pusieron 400 millones de dólares. Porque también quiero hablar de la envergadura, ¿no? 400 millones de dólares para manejar la calidad educativa de 60 universidades. ¿Sí? Bueno, es un proyecto a largo plazo. Sí, obvio. Privado. Por supuesto que es en articulación con el sector público de cada uno de los países donde este proyecto, megaproyecto, se está llevando a cabo. Porque no es que, viste, todo es en articulación. Hoy los problemas de sociedad tienen una complicidad tal. Florencia, me van a matar porque son 5 y 2 minutos y el programa después me mata. Pero está tan buena la charla que me gustaría enfrentarme a las normas de la radiofonía. Pero perdoname, no lo voy a hacer hoy. No, te preocupes. Gracias por la buena onda y bueno, seguimos en contacto y verdaderamente me pareció muy piola la nota. Genial, dale. Chau, saludos. Dale, un beso grande. Se viene Gustavo Mura.